Saludos amigos de la Jornada Morelos, aquí Laura Victoria Fernández les habla desde España. El gobierno de nuestro país estuvo anoche hasta las 2 de la madrugada en un intenso pleno en el que se aprobó por unanimidad la prórroga del estado de alarma. Es decir, 15 días más se suman a estos 12 días que llevamos ya confinados en nuestras casas. Con lo cual estaremos alrededor de un mes encerrados, confinados para evitar que este virus se propague todavía más. Las cifras que hoy registramos son altamente preocupantes puesto que llevamos ya más de 56.000 afectados y tenemos más de 4.000 muertes. Desde los hospitales nos dicen que la situación es sumamente grave puesto que las urgencias están totalmente colapsadas y tanto los facultativos como las enfermeras y el personal sanitario en general están pidiendo más personal sanitario y están pidiendo material puesto que no tienen suficiente con el que tienen, necesitan mucho más. Por su parte el gobierno de España lleva varios días diciéndonos que han comprado material a empresas chinas para asegurarnos que vamos a contar con todo aquello, todos los equipos necesarios para atender a tantísima gente que está en los hospitales. Sin embargo, hoy nos hemos levantado con la noticia de que ha destinado 532 millones de euros para comprar este tipo de material que este material ha llegado a nuestro país pero que sin embargo es un material no válido puesto que ha sido comprado a una empresa china que no tenía licencia. Con lo cual ha tenido que ser devuelto al país y seguimos esperando recibir lo que necesitamos. La gente por su parte, los españoles, se están volcando con la situación, están haciendo todo lo que pueden. Hay gente que está confeccionando mascarillas, están cosiéndolas a mano y están aportando su granito de arena. Pero sin embargo lo que podemos hacer todos y es lo que se nos advierte una y otra vez es que nos quedemos en casa. Y es lo que seguimos diciendo a nuestros amigos de México, que se queden en casa. España es uno de los países con un mejor sistema sanitario, uno de los mejores del mundo y sin embargo estamos al borde del colapso. Entonces lo que mejor se puede hacer para evitar esto es ser conscientes de la pandemia mundial, en la que estamos sumergidos, de las consecuencias que puede traer y tenemos que ser responsables. Responsables quedándonos en nuestro domicilio para no contagiar a los demás y que la sanidad, que las urgencias no estén tan saturadas. Jornada Morelos, soy Laura Victoria Fernández desde España. ¡Gracias!